Así, 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 así 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 gracias maestro una bulla para ella fue lo mas fuerte ustedes son tan extraños una bulla para ella su nombre Inesca aplauso para chuleta eso que dijo ella como que llama ella? ah bayonesa ok su nombre? lady aplauso para la lady su nombre? jovelli aplauso para jovelli ok como que yo entendí su nombre? patricia como? patricia aplauso para patricia la pata fina aplauso muy bien patricia voy a contar tres y van a buscar un niño donde están sentados pero que sea flaco y pequeño se lo aconsejo lo buscan y lo colocan aquí de frente a ustedes ok? uno dos con música de maestro y tres un niño rapidito un niño rapidito ahí está un niño dame la palma la palma todo mundo con 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 la palma y 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 gana gana dos mil pesos la que gana el concurso esto se llama el caballito caliente ¿cómo se llama? caballito caliente hágale el niño con la mano hágale el niño con una mano hay flaca te compadezco en este concurso te compadezco porque hay que cargar los niños guay despeguense 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 les voy a explicar en que consiste el concurso le explico cuando la música suene usted agarra el niño por la mano todo por la mano por la mano agarra el niño por la mano y empieza a darle vuelta al niño por detrás de ustedes denle vuelta denle vuelta ut ah anyway esto se llama el caballito caliente como se llama como se llama a lo que llega la luz voy a botar hasta 10 y ellos van a dar de vuelta a los niños cuando llegan a los 10 los cargan y el último que lo cargue chancha la gacha hasta 10 vueltas ok ¡Ajúdeme a contar mi gente! ¡Uno, dos, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¿Quién era el segundo de último, niño? ¿Quién era el segundo de último? ¡Ajúdeme a contar mi gente! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Y ella fue la última! ¡Esta! ¡Y al otro día! ¿Chancho la lancha? ¡Sí! ¡Ok! ¡Puedo ver quién gana, señores! ¡Apuedo ver quién gana! ¡Votamos otra vez hasta diez! ¡Dicen! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¿Quién perdió, quién perdió? ¡Ella! ¿Quién perdió? ¡Quién perdió! ¡Ella! ¿Quién perdió?! ¡Ella! ¿Quién perdió? ¡Ella! ¡Ella! ¿Quién perdió? ¡Ella! Un tabullo para la ganadora! ella es ella es ella es ella es 2 mil pesos de ganó una mucha para ella una voy a dar a ella cada uno de pesos por eso por ahí que le damos un cuarto a lo mismo quien quiere más regalos quien quiere más regalos el que me haga la bulla más fuerte el que me haga la bulla más fuerte el que me diga payaso el que diga guapa el que diga guay el que se pare primero no le voy a dar nada pero un aplauso para el fentejado que se siente el aplauso para el fentejado que se siente el fútbol para el fentejado ok quien quiere más regalos quien quiere más regalos los regalos donde están los regalos busquenme los regalos los regalos por favor busquenmelo voy a premiar